Hola, bienvenidos a este vídeo de perspectivas de tipo de interés de Análisis Bank Inter. Hay tres factores que van a marcar la dirección, el rumbo de los mercados de capitales y de los mercados de deuda en particular. El primero es ver el ritmo de subidas de tipos de interés que realiza la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos. El segundo es la vuelta de la inflación, las perspectivas de los mercados sobre la inflación han subido notablemente en el mes de diciembre. Y el tercero es que a pesar de todo esto, de una mayor tasa de inflación a nivel global y de un ritmo relativamente pausado pero al alza en los tipos de interés en Estados Unidos, la política en Europa, la política monetaria va a seguir siendo acomodaticia y el Banco Central Europeo va a mantener los tipos de interés en mínimos históricos aquí en Europa. Bien, en Estados Unidos hay dos o tres claves que explican por qué los tipos de interés van a ir subiendo. El primero de ellos es que la economía, el ciclo económico en Estados Unidos va muy adelantado, el mercado laboral tiene una tasa de paro del 4,6% que esto es equivalente a lo que tenía la economía norteamericana en el año 2007 y los salarios están subiendo a ritmos superiores al 2,4 o 2,5%. El otro factor que explica por qué la inflación va a ir subiendo y por tanto la Reserva Federal actuando en consecuencia subiendo paulatinamente los tipos de interés es que los precios de la energía han rebotado con fuerza. En concreto en el año 2016 el precio de referencia del petróleo pues se ha hecho más de un 110% de subida. Volviendo a la Eurozona, ¿por qué entendemos que los tipos aquí van a seguir siendo en mínimos? Bien, pues porque el momento del ciclo es distinto. La tasa de paro en la Eurozona ha bajado del 10% pero se encuentra próximo al 10%, en concreto en el 9,8% frente al 4,6% de Estados Unidos. Los salarios en la Eurozona crecen a un ritmo del 0,9%, 1,1% y aunque haya un efecto base importante por el precio del petróleo, las tasas de inflación no van a ser tan altas como en Estados Unidos. Y ya por último es que lo que es la política fiscal en la Eurozona no va a ser tan restrictiva este ejercicio pero en cualquier caso no va a ser tan expansiva como en los Estados Unidos. Así que ya por concluir esperamos que la Reserva Federal no acabe subiendo los tipos de interés tres veces como tiene previsto, probablemente sean solo dos, pero que acabarán llevando los tipos de interés al 1,1,25% que se mantengan en mínimos en la Eurozona y por tanto en los tipos a largo plazo lo que esperamos es que el bono a 10 años norteamericano vaya creciendo en rentabilidad, en TIR exigida por los mercados hasta los entornos del 3% a finales de año del 2017 y que en Europa el boom alemán pues aumente desde el 0,18, 0,20 que está actualmente cotizando hasta 0,60 puntos. Muchas gracias.